Un niño de 12 años de edad tuvo que ser hospitalizado luego de que un tiburón lo atacara mientras se encontraba dentro de una playa en la ciudad de Fort Lauderdale, en California. Medios locales y las autoridades informaron que el niño había viajado desde Canadá para tener unos días de vacaciones. El pequeño fue mordido por tiburón en uno de sus pies por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital cercano para su atención. Afortunadamente el hecho fue no pasó a mayores y solo sufrió algunas lesiones leves. Hace apenas unas semanas te dimos a conocer la historia de un hombre que fue atacado por un tiburón en la misma playa. Este tipo de ataques son frecuentes en la zona pues existe una gran cantidad de tiburones y, tan solo entre 2000 y 2009 se han registrado cerca de 269 casos de ataques.